El presidente de la Asociación de Profesores aseguró que de los más de 5.000 maestros cancelados, sólo unos 500 podrían estar cobrando sin trabajar, mientras el ministro de Educación explicó que se determinará cuando concluya el proceso de revalidación este viernes. Aunque el plazo del ADP para que se resuelva la situación de los maestros cancelados concluye este viernes a mediodía, el ministro de Educación advirtió requiere más tiempo, pero garantizó el pago a los afectados será el 15 de agosto. Viernes terminamos de hacer las verificaciones, una vez estén hechas las verificaciones, se toma una semana para poder gestionar el pago, que por eso hemos puesto como día indicativo el 15 de agosto. Todos aquellos maestros que están trabajando y que se les bloqueó por este margen de error, tengan la seguridad que serán repuestos. Eduardo Hidalgo ha recorrido las distintas regionales educativas y afirma es mínimo el porcentaje de maestros que efectivamente podría estar cobrando sin trabajar. Esos 5.787, al final habrá un grupo de 500 mil, no creo que lleguen a mil. Nosotros le estamos pidiendo a él que publique la lista de los que cobran y no trabajan, que el ADP será la primera institución que va a firmar apoyándole para que no lo saque de nómina. Sobre la interpelación que pidió un sector del ADP al ministro de Educación, este afirmó como servidor público no tiene problemas en rendir cuentas de sus acciones, si así lo requiere el Congreso. Y yo soy un servidor público que estará dispuesto a dar la cara y cualquier explicación en cualquier ámbito, y en este caso... Navarro fue entrevistado luego de un acto en el que se anunció el lanzamiento de la televisión educativa. Shaira Castillo, NCDN.